¿Quién es tú y soy yo? Concebiste ese bebé con Mauricio, pero él también puede ser el culpable de que cuando nazca te lo arranquen de tus brazos. JP se salió con la suya y Miranda cayó en su huevo. Mauricio irrumpió el dormitorio de Miranda Cruz cuando ella estaba en una situación íntima con su pareja. Miranda acaba de denunciarte por acoso. Tenemos que hacerle creer al juez y a todo tu entorno que Mauricio no es el padre de tu hijo. ¿Qué te dijo el abogado del embarazo? ¿Dijiste embarazo, Mr. JP? ¿Estás embarazada? Por supuesto que no. Yesenia, trabajo en una institución que se llama Boys and Girls y ahí trabajamos con chicos huérfanos y con problemas y tenemos una joven embarazada que fue violada y por eso necesitamos un abogado. ¿De verdad trabajas en Boys and Girls? Sí. De hecho, Miranda también es maestra voluntaria. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Sí, es que cuando mi hermano y yo nos quedamos huérfanos nos fuimos a vivir a ese lugar por un tiempo. Tu hermano y tú. Qué pequeños se mudan, ¿no? Pues, gracias a gente como ustedes, mi hermano y yo no nos quedamos muriéndonos de hambre por ahí. Bueno, cuando quieras estás invitada a acompañarnos, pero yo las dejo para que sigan platicando. Ahora vuelvo. Sí. Discúlpame, Miranda. De verdad no eres tan mala como yo pensé. Creo que mejor me voy. A ver, a ver, a ver, ven. ¿Viste a Olivia Mauricio haciendo el amor? Sí. Y en mi propia casa. Era como si fueran dos amantes que se ven escondidas y se murieran de ganas. Perdóname, porque yo sé que fuiste una víctima de Mauricio y que él jugó contigo y jugó conmigo y quién sabe con cuántas más. Perdón. Ay, tengo que... que platicarte lo que me dijo el abogado. Primero me gustaría que me contaras qué te dijo Yesenia. Tiene que ver con Mauricio. Me ordenó que te sacara de aquí, ¿ok? Vamos. Tienes que desalojar el apartamento ahorita mismo. ¡Jessie! ¡Jessie! Este no es el mejor momento para que nos vean salir. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Eh, Pati, ¿puedes checar si Miranda está bien? Por favor. Gracias. Sí. Como te lo dije antes, el verdadero nombre de Juan Pablo Reyes es Daniel Arámbula. A él hicieron un juicio en México por el asesinato de su esposa. ¿Asesinato? Miranda vive con un asesino. Bueno, en México lo encontraron inocente. Y según él, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, pidió que le cambiaran el nombre para dejar el pasado atrás. Y ese tipo no le creó nada. Y yo creo que esta mujer nos puede dar alguna pista. Yo te acompaño porque puede ser una trampa. No, 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 no. Yo sé defenderme solo. Además, no quiero involucrarte en esto. No estás armado, Mauricio. Deja que te acompañe, please. Vamos. Encontré a Mauricio en la casa con esa detective. Y yo no sé si ya habían hecho el amor o si lo iban a hacer. Pero, ¿por qué estás en casa de Miranda? No entiendo. Porque le debo una disculpa, Juaco. Yo la traté como si ella fuera una abusadora. Y la verdad es que Mauricio no es ningún niño inocente. A ver, a ver, a ver. Espérate, Yesenia. Mira, lo que tú viste de Mauricio puede que sea mi culpa, ¿eh? Yo le dije que se sacara el clavo de Miranda con otro clavo. Pero pues le dije que si te tocaba a ti que le iba a romper su... ¿Fuiste tú? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tú sabes lo que yo siento por Mauricio. Yesenia, Mauricio no te quiere. Sácatelo de la cabeza, nena. ¿Eh? Siempre te pasa lo mismo. Tú te ilusionas con los vatos y ellos siempre... A ver, no. Los hombres me dejan porque tú estás con tus celos enfermizos. ¿Y sabes qué? Ya deja de meterte en mi vida. Porque cuando tenga un hombre, ni siquiera te vas a enterar. Jesse... Déjame. Pues me dijo el abogado Cortés que ya el juez dictó la orden para que me hagan un examen de sangre. Bueno. Sabíamos que eso iba a pasar tarde o temprano, Miranda. O cuando se notara tu embarazo. ¿Qué más te dijo? Que si decido tener a mi hijo, no solamente me voy a la cárcel, sino que además me lo van a quitar en el momento que nazca. Y que lo podría ver yo una vez al mes de aquí a que cumpla cinco años. Pff, es que... Eso es inhumano. Una mamá debería estar siempre pegada al hijo. Shh, está en patio afuera. Pues alguien le informó al juez. O a lo mejor fue Nora que me ve en la clínica. Todo se está saliendo de mis manos, todo. Oye, ¿y el abogado no te dio alguna solución? Es que de verdad no entiende para qué los tiene ahí si no te dan respuestas, una solución, una salida. De hecho, sí me dio una solución, pero es una locura. Es tanta locura que la verdad está pena me da decírtelo. No, no, pero dime lo que sea. Bueno, dice que... La única forma de que no me quiten a mi hijo es que si cuando nace yo lo presento legalmente con... tu apellido. Estarías dispuesto a darle tu apellido a mi hijo. Es una llamada del laboratorio, señor. Disculpe. Dime. Víctor, soy Yesenia. Necesito verte. ¿Puedes atenderme? Eh, escucha. Toma nota de esta dirección. Es mi apartamento. Está bien, debajo del tapete de entrada está la llave. Voy a llamar a seguridad para que te deje subir. Estos son los güeyes Que estaban espiando desde ese edificio ¿Qué ventana era? El abogado te aconsejó que le digas mi apellido a tu hijo Oh, ya sé, ya sé que es una locura Te lo juro, no tengo cara para pedírtelo Después de todo lo que has hecho por mí Pero es que el abogado fue muy claro Y me dijo que es la única forma de evitar que me separen de mi hijo Miranda, a mí no me gusta verte así Y estas cosas hay que hablarlas con calma Es que no hay tiempo, no hay tiempo Yo tengo que responder pronto Así es que por favor dime ¿Tú serías capaz de darle tu apellido a un niño que no lleva tu sangre? Ok, 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 ok Yo entiendo que hay silencios que hablan más que mil palabras Miranda, es que yo en este momento Yo no quiero que tú pienses que yo me estoy aprovechando de tus sentimientos Porque no es así Miranda, por favor no pienses por mí No, es que Es que yo sé que me estoy volviendo loca Y que parece que yo me estoy aprovechando de ti Porque no pensé en tus sentimientos Si yo no te puedo pedir a ti algo que tú no me puedes dar Me dijo Mr. JP volvió a preguntarme si vi a Miranda en esa clínica de ilegales Esta pregúnteme y pregúnteme Ay, yo no sé por qué necesitas saber qué hacía yo ahí Bueno, por lo menos tú te puedes sacar a Mr. JP con cualquier cosa de encima Pero ya que le digo a mi papá Mira, hasta que me dice todos los días ¿Cuándo vas a llevar a tu novia y a sus padres a cenar a la casa? Mi amor ¿Y si lo haces mañana? Mañana Sí, sí Hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer algo tan formal? ¿Será que tu papá sospecha? ¿Sospecha de qué? De que no tengo papeles De que estoy aquí de ilegal Claro, sí, te referías a eso Pues, ¿de qué vas a sospechar, tonto? Diego, me pone muy nerviosa que tu papá empiece a preguntar y a preguntar Y que se entere de que a mi jefe lo deportaron Bueno, mira Mi amor, ya veremos qué alimentamos, ¿sí? Pero por ahora tenemos que decirle que sí Porque mira Esta insiste que insiste Quiere algo Adelante Héctor Armando Siempre ocupado, ¿verdad? Es que quería decirte que estuve en radiología haciéndome los exámenes que me pediste Ojalá tu enfermedad tuviera cura Como se curan las enfermedades mentales Por ejemplo, la homosexualidad ¿Qué? ¿Y desde cuándo la sexualidad es una enfermedad? Soy científico, Armando Y me apoyo en las teorías del doctor Baxman Él encontró la fórmula para que los que tienen esa enfermedad Recuperen el gusto por el sexo opuesto Cinco sesiones se puede curar al paciente Y convertirlo en alguien normal ¿Normal? ¿Y desde cuándo el sexo te define como ser humano? Hazte testimonios de muchas personas que lograron convertirse en la normalidad Que hoy son felices Casados Con hijos Mira Héctor, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de tema Y hablando de hijos Precisamente quiero pedirte que no le digas nada a Santiago sobre mi decisión Lo quiero hacer yo personalmente Hazlo pronto porque te necesito tranquilo Y sin cargas emocionales antes de entrar al quirófano Muy bien Pues así lo voy a hacer Voy a despedirme de ellos a mi manera Sin causarles más sufrimiento del que ya tienen por el padecimiento de la niña Gracias, te veo entonces Parván Chao Santiago Bea no es tonta Se siente mal Pregunta que por qué la llevamos todos los días al médico Se me rompe el alma Ya no sé qué decirle Bueno Hay que decirle la verdad Hay que decirle que está enferma Pero que todo va a estar bien Que se va a curar Ay, Santiago Julia Espera ¿Tú de verdad piensas que se va a curar? ¿Sin darle un hermanito? No, claro que se va a curar y va a tener un hermanito Ya hice la cita con el especialista de inseminación artificial No tenemos dinero para un tratamiento de fertilidad Estoy ovulando Tu papá no está en casa Vamos a hacer el amor, ¿sí? Es el momento No Julia, no 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 puedo Por favor, ya déjate insistir Tú sabes que yo amo a Ana ¿Prefieres? ¿A la tipa esa? ¿Antes de que salvarle la vida a tu hija? ¡Respóndeme! Yo soy virgo, Gilberto Eso quiere decir que soy prácticamente una maniática del orden Y soy sumamente detallista Y este arete no es mío Y la única persona que yo he visto con un arete parecido, si no igual Es Julia ¿Julia? Sí ¿Y cómo habrá llegado aquí? ¿Qué, qué, qué? Ay, Gilberto Espérate un momento ¿Diga? Tengo que salir, Teresa Regreso un ratito Espera Un momento Teresa Juan Pablo Reyes Tiene un informe firmado por ti En donde dice que su verdadero nombre es Daniel Arámbula ¿Me quieres decir qué significa esto? Daniel Arámbula fue acusado por Jaime Olivares Por el asesinato de Laura Olivares Ella era la esposa de Daniel Arámbula Lo encontraron inocente y lo liberaron ¿Y están seguros de su inocencia? No lo sé Él pasó por una corte Y según por lo que yo vi en el expediente Jaime impugnó, apeló, lo quiere ver preso Entonces Marta Es la esposa de Jaime Olivares Marta Ese nombre, ese nombre me suena llamada Marta, Marta Marta Es la otra hija de Jaime Olivares La cuñada de Daniel Claro, lo sé porque lo vi en el sumario Es la hermana de la esposa de JP Exacto Mauricio, quiero que sepas Que te estoy acompañando no solo como policía Sino porque también desconfío de JP ¿Y tú crees que venga? Aquí estoy ¿Qué es lo que quieren saber de Juan Pablo Reyes? Miranda, claramente en esta apuesta Yo tengo todas las fichas perdedoras Porque yo te amo Tú no a mí Yo no pensé en ti por esa razón Digo, la verdad es que Cortés insistió tanto Pero Yo no puedo pedirte esto Porque yo sé todo lo que has hecho por mí Y me sacaste de la cárcel Y me salvaste la vida a mí y a mi hijo Y yo no puedo abusar del amor que tú sientes por mí La verdad Mira, yo voy a ser muy honesto contigo En estos momentos mis sentimientos no importan Aquí todo lo que importa en este momento Es este milagro Y no tenías ni siquiera que preguntármelo Tú y tu hijo cuentan conmigo incondicionalmente Y voy a estar muy orgulloso en que tu hijo lleve mi apellido Voy a ser feliz De ser el papá de ese niño Me va a ser feliz Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!